Las competidoras paraguayas de patinaje artístico se alzaron con varias medallas, algunas de ellas de oro, tras participar de una competencia internacional en Brasil. Con poco apoyo y mucho sacrificio, las jóvenes deportistas paraguayas buscan abrirse paso. El patinaje artístico es su pasión y ya comenzaron la cosecha de logros hace apenas unos días, ya que trajeron de Santos, Brasil, 10 medallas, 4 de ellas de oro, en el torneo internacional sudamericano del que tomaron parte Brasil, Argentina y otros países. ¿En qué categoría competidor? B tercera. ¿Y qué tal? ¿Hubo mucho nervio? No, no, bien. ¿Y hace cuánto que haces patinaje? Cinco años. Fue re interesante. Sí. ¿Usted competió y trajiste una medalla de oro? Sí, de quinto puesto. ¿En qué categoría? En B tercera. Marta Arias es la instructora de las niñas que fueron a competir al Brasil. Refirió que unas mil niñas, niños y adolescentes en el país practican el patinaje artístico. La verdad que no tenemos ni un apoyo, ahora tenemos uno de nuestros patinadores que quiere ir al mundial y todos los padres están solventando. Es un gasto muy grande porque los patines salen caros, tienen que entrenar todos los días, tienen que tener preparador físico, psicólogo, nutricionista y es mucho el gasto en serio. El objetivo es participar de la mayor cantidad de competencias posible de manera a lograr competitividad y tal vez pensar en medallas a nivel mundial. Gracias. Gracias.